Le habla de nuevo Daniel del Vecchio. Tengo un mensaje, yo creo, de mucha importancia para el día en que vivimos. Quiero hablar de la guerra espiritual. Este mensaje es un aviso urgente a la Iglesia de Jesucristo para que nos preparemos por lo que viene muy pronto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 34 en adelante, Jesús dijo estas palabras. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hablando del juicio venidero para cada cristiano. Entonces, yo pregunto, ¿cómo podemos escapar de estas cosas que van a venir? El Señor dijo, velando y orando, velando y orando. Pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y yo pregunto, ¿dónde iremos? ¿Cómo podemos escapar? Y la Biblia dice, velando y orando que seamos tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que, desde los años 60, en el Jesus Movement, ese movimiento de Jesús, ese avivamiento que hubo casi mundialmente, se ha hablado mucho acerca de estar preparado para el rapto, porque dijeron, Cristo viene pronto, tenemos que estar preparado en cualquier momento. Entonces, aquí en Estados Unidos hay mucho énfasis en ser salvo. Eres salvo, estás listo a morir. Si te mueres esta noche, tienes la certeza que vas al cielo, etc. Pero yo no escucho mucho acerca de la guerra espiritual, de cómo vencer, cómo estar armado, como dice la Escritura. Dijo San Pablo en Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, ¿cómo reconocer el anticristo? Yo digo, esa es una pregunta, ¿cómo conocer el espíritu de error y el espíritu de verdad? ¿Cómo estar armado y preparado? ¿Cómo distinguir lo falso de lo verdadero? ¿Cómo no ser arrastrado por el error de los iniquios, los sin leyes, que dicen, yo hago lo que me da la gana y entonces yo soy mi propia ley? Sí, pero ¿cómo tenemos que reconocer ese espíritu del anticristo que ya está en el mundo? Si vamos a estar en el cielo raptado, escapando todas estas cosas, pues vamos a ver lo que la Escritura dice. Porque la iglesia, por regla general, no está preparado para esta guerra espiritual en que estamos actualmente. No está preparado para resistir, para estar firme, inmovible. No está despierto y velando. Así que vamos a mirar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca del rapto, acerca del porvenir, acerca de la aparición del anticristo? ¿Qué dice la Escritura? Es la única cosa que no falla nunca, que no se equivoca, es la palabra de Dios. Vamos a leer de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así que habla, la Biblia no dice rapto, pero habla claramente la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En vez de rapto, es la palabra en el griego, entonces nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, cuando la iglesia se enfría, se aparte de la fe, escuchando doctrina de error, lo que estamos actualmente. Porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía, en muchos se apartarán de la fe, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que primeramente tendrá este anticristo, habrá el templo en Jerusalén, el tercer templo edificado de nuevo. Luego vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 5, y vamos a hablar esto, vamos a explicar eso del ladrón, que viene como ladrón. Y quiero decir claramente que Jesucristo no es ladrón, el ladrón es el diablo. Entonces Jesús viene por lo suyo, no viene a robar nada, porque él ha comprado su iglesia con su sangre. Así veamos en 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Leemos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, haga mucha atención a esa palabra ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora escucha, versículo 4. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla, por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la corrasa de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, aunque los tres hebreos tuvieron que pasar el horno, pero en el fuego no les quemó. Entonces, a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero el Señor nos guardará y nos dará su gracia. Y luego veamos las señales que preceden la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 11, dice así, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, hablando del amor cristiano, porque esa palabra es ágape, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que veamos la venida de este espíritu maligna del anticristo, y que el evangelio se predica, se va a predicar en todo el mundo. Y hoy, con estos avances tecnológicos que tenemos, podemos, es posible, con el poder del Espíritu Santo, es posible que se predique el evangelio a todo el mundo. Entonces, notemos también en Mateo 24, versículo 29, dice la Escritura, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Nota, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se escurecerá en la luna, no dará su resplandor a las estrellas, caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovido, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Inviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación, no se morirán todos que han nacido en este tiempo, cuando la higuera ha brotado, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la idea de que no vamos a pasar ninguna cosa, estaremos raptados, mira lo que dice Mateo 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escogidos son los escogidos, son los elegidos, lo que el Señor ha elegido. Estamos involucrados en una guerra mortal, un combate en contra de un adversario maligno y astuto que tiene como meta de destruir la iglesia de Jesucristo, de corrompir las mentes de esta generación, de debilitar la iglesia con divisiones, doctrinas falsas y falsos consuelos para que no seamos un peligro al reino de las tinieblas. Y el diablo lo hace engañando y adormeciendo los soldados cuando están esperando la venida de Jesucristo. Y gloria a Dios, tenemos que estar listos para cualquier momento. Pero Cristo está esperando a nosotros, está esperando que nosotros predicamos la palabra de Dios en todo el mundo. y el Señor prepara su iglesia, está preparando su iglesia con el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, dijo el Señor y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, poder dúnames cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia en el principio fue perseguido, fueron amenazados y no pidieron al Señor que le raptara en el cielo, sino pidieron al Señor que le diera más fuerza, más poder. Y dijo en Hechos capítulo 4, veamos la iglesia perseguida y amenazada. ¿Cómo reaccionó? Hechos capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueran llenos del Espíritu Santo y hablaran con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, no solamente de estar listo a morir, listo a ir al cielo, sino listo a cumplir nuestra asignatura. Y hoy, como hay tanta falsedad, tanta mentira, tantas divisiones, es muy fácil que las ovejas se hayan llevado y arrastrado por el error de los iniquios. Con toda la propaganda de los medios de comunicación, la corrupción en la política, el diablo utiliza todas estas cosas para luchar en contra del Espíritu de verdad, de apagar la luz y quiere callar la iglesia de Jesucristo. Pero yo no voy a callar, ni lo que está lleno del Espíritu Santo vamos a callar, porque Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no estamos firmes e inmovibles en la fe, entonces podemos ser arrastrados y engañados. Y el Señor dijo que este engaño que vendrá y que ya ha venido será tan fuerte que si fuera posible, aún los elegidos serían engañados. Entonces, queridos hermanos, hay que guardar lo que tienes, que nadie roba lo que tiene en tu corazón ni que roba tu corona. Cuando uno ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que ha sido engendrado por la semilla incorruptible de la palabra de Dios, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, el que tiene el Espíritu de Jesucristo en su corazón, cada uno que ha tomado el lado de Dios en este conflicto mundial, está en una guerra espiritual. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en contra las acechanzas del diablo. Y San Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo y dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Entonces hay una guerra, hay que pelear, hay que activar los soldados que están en reserva mientras estamos esperando al Señor, ocupados en su obra, no solamente en los asuntos de la vida y los afanes de la vida, sin darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Y al final de su vida, San Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hay siete cosas que tenemos que guardar, se lo digo rápidamente, toma nota, primeramente tenemos que guardar el buen depósito que tenemos del Señor, la vida de Dios en nuestro corazón, la palabra que Dios nos ha hablado personalmente y no dudar en la noche, en la oscuridad, lo que Dios te ha dicho en la luz. Segundo, hay que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es muy fácil perder la unidad, pero si dos de vosotros, dos o tres de vosotros, se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa que piden, será hecho de mi Padre, dijo el Señor. Así que guarda la unidad del Espíritu, no el Espíritu de unidad, porque también los rebeldes se ponen unidos en su rebelión. Es la unidad que el Espíritu Santo produce, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo o el círculo de la paz. Tercero, hay que guardar la fe una vez para siempre, dado a los santos. La doctrina apostólica, la doctrina que yo he predicado durante 65 años en 21 países. Número cuatro, hay que guardar tus ropas limpias. Guarda tu ropa que no seamos manchado. Guarda tu ropa hasta el día de Cristo. Hay que guardar, número cinco, hay que guardar tu corazón. Aleluya. Guárdate puro, que no seamos contagiados ni contaminados con amarguras, con ofensas, con resentimientos, con celos, con sentido de venganza, que no seamos contagiados con envidias y con iras y enojos, queridos hermanos. Y número seis, hay que guardar la boca, lo que confesamos con la lengua. La lengua es un fuego. Puede encender un aviviamiento o encender una revolución y causar la muerte de millones de personas. La Biblia dice en San Mateo capítulo 15, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, mentiras. Estas son las cosas que contaminan a las personas. Y últimamente, guarda tu mente, guarda la forma de pensar. Si hay algo bueno o de buen nombre, pensar en estas cosas. Y la Escritura dice derrumbando, derrumbando imaginaciones y cada pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Sobre todo, guardarnos esas flechas encendidas que son los dardos del enemigo que vienen con duda. Como la serpiente dijo Eva, ¿con qué ha dicho Dios? ¿Estás seguro que fue Dios? ¿Estás seguro? Entonces, mete esas dudas en la mente. Así que tenemos que establecernos sobre la obediencia a la palabra de Cristo. El que me ama guarda mi palabra. Jesús dijo, entonces, nuestra casa, nuestra vida tiene que estar edificada no solamente en oír la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. Hay que guardar ese buen depósito de la fe que tiene. Que nadie roba tu corona, tu recompensa en el día final. Que seamos alertas y que seamos en guardia sometido a Dios y a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros de guardar nuestra ropa sin mancha, sin arruga hasta la muerte. Así que vamos a terminar orando, pidiendo a Dios que nos guarda sin caída hasta su día. Únese conmigo, que el Señor nos prepara en nuestra mente, que no fluctuamos, que no seamos llevado por ninguna idolatría, que no seamos llevado por ninguna doctrina falsas, ni engañan el espíritu de error. Pedimos ahora, Padre Santo, en el nombre de Cristo, que tú derramas el Espíritu de verdad en nuestros corazones, que nos llenas del poder del Espíritu Santo para que podamos distinguir lo falso y lo verdadero. Porque tú eres nuestro pastor, Señor, y tú cuidas tus ovejas y tus ovejas te siguen y tus ovejas oyen tu voz a un extraño no van a seguir. Así que pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guarda tu pueblo, guárdanos sin caída y sin mancha y prepáranos, Señor, y preséntanos sin mancha, irreprensible, delante de tu trono con gran gozo, porque tú eres poderoso de guardar nuestro depósito y de presentarnos sin mancha delante de su trono. Guarda, Señor, lo que están pasando pruebas, lo que están pasando por el fuego, que no se muevan de la esperanza en Cristo, que sean firmes e inmovibles hasta aquel día, porque los tuyos son los llamados, los elegidos y los fieles y te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y todo el mundo diga amén y amén. ¡Suscríbete al canal!